¿Creeyeron que no iba a dar más novedades de Baki 2021? Pues se equivocan, porque buscando información he logrado reunir algunos datos curiosos e interesantes que quizá te interesen saber. Ya todos sabemos que Baki 2021 está en proceso de animación y todos estamos desesperados por conocer esta nueva entrega. Además ya se estrenó el primer trailer que ha generado algo de dudas para aquellos que no siguen el manga. Pero de las novedades, de los datos curiosos y de algunas teorías locas que están creando por ahí, pues hablaremos en este video. Así que sin más vueltas, ¡empecemos! Por si no han visto el trailer que ha soltado la casa de animación, pues les dejo el link en la descripción. Es una especie de MMV que tiene algunas partes animadas y que sinceramente se ven espectacular. Obviamente porque es el dibujo de Itaaki el que están presentando. De ese trailer hay un dato curioso que rescatar y es que esta temporada que están realizando se estrenará con el nombre de Baki Otsuda Saihen. Que es muy similar al de Baki Dai Raitai Saihen, que se estrenó en este 2020. Quería poner algunas teorías locas que se están haciendo algunos fans, pero no quiero mezclar las novedades con esas preguntas. Así que lo dejaremos para el final. Otra novedad que me ha intrigado muchísimo es que Baki ha roto estándares de popularidad y he aquí la respuesta a mi incógnita del video pasado. Yo decía que ha pegado fuerte en Netflix, pero me equivoqué completamente, no solo en Netflix. Porque al parecer varias cadenas están queriendo su licencia, entre ellas está Amazon Prime, el cual es competencia directa de Netflix. La temporada de Baki ya se encuentra disponible en Amazon Prime, pero de Japón. Supongo que pronto lo traerán al resto de países. Para cerrar este dato curioso, pues son 13 cadenas las que están pidiendo las licencias de Baki. Obviamente contando a Amazon Prime. Si quieres saber cuáles son esas empresas, pues te dejo el link aquí abajito en la descripción por si quieres enterarte más del tema. Pero sí, ahora entiendo el por qué tenemos noticias rápidas de Baki. Y es que esta serie está rompiendo fronteras y obviamente genera dinerito del bueno. La última novedad que sinceramente me preocupa un poco es la cantidad de episodios que van a adaptar. Y esto me da mucho miedo porque yo pensé que solo iban a animar la saga de Oliva. Y más adelante iban con Picle o con Musashi, pero al parecer no. Según se da a entender en el trailer, lo van a animar todo de una. Espero estar equivocándome porque animar todo Son of the Ogre a la primera y posiblemente en 26 capítulos quizás se sienta algo apretado. Pero esas son sus posiciones mías, ojo. Capaz si son 50 capítulos los que van a estrenar, pero quién sabe. Mientras no me den el número de capítulos, yo voy a estar muy pero muy preocupado. La otra posibilidad es que se hayan comprometido en subir todo Son of the Ogre, pero fracturándolo por sagas. Y sinceramente así me gustaría que sea, para que no se altere nada de la historia. Porque me he dado cuenta que en Netflix hay mucha mano negra por ahí. Cortando episodios, eliminando personajes, bueno. Solo espero que no pase eso con Baki. Sería un punto muy pero muy negativo para la serie. Ahora sí para cerrar con el video, hay algunas dudas medias raras que se están haciendo los fans del anime. Y es que tras enterarse de la nueva temporada de Baki, se emocionaron y vieron el póster o el tráiler. Y se hicieron preguntas locas y una de ellas es... ¿Baki tiene hijo? No hermano, para todos aquellos que piensen que el niño que aparece en la portada es el hijo de Baki, pues quítense esa idea de la cabeza. No es su hijo, no salió de Kosue, al menos no que yo sepa. Es un niño cualquiera que tendrá un papel corto en el manga y listo. No es nadie relevante hasta el momento, así que no, no es hijo de Baki. Baki aún no es papá. Además con los problemas intrafamiliares que tiene Baki y Yujiro, considero que no es saludable que tenga un hijo ahora. Al menos no por el momento. Otra duda que surgió cuando vieron el tráiler. ¿Por qué Baki tiene dinosaurios? Si pensabas que Jurassic Park y Baki estaban colaborando, pues lo siento, pero no será así. Solo te digo que como sabes, Baki tiene la habilidad de entrenar con sombras que crea de su imaginación. Solo ese dato suelto, porque lo resto sería spoiler. Y lo del elefante, pues es un animal que dará inicio a la saga de Picle, por así decirlo. Así que ya entenderán cuando se estrene. Pero sí, hay un motivo por el cual ese elefante aparece. En fin, esos son algunos datos que he podido averiguar de Baki Otsuda y Saigen. Espero les haya gustado. Se hayan enterado de que Baki la está rompiendo y me alegro que sea así. La pregunta random de la semana es. ¿Quisieras que animen Baki's Song of the Ogre en una sola temporada o que se tomen el tiempo y que la dividan por sagas? Te leo en los comentarios y sin más. Yo soy Mr. Green y nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!